¿Qué significa el Islam? El Islam no es una nueva religión. El Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. El mensaje del Islam es el mismo de todos los profetas, que es adorar solamente a Dios, sin asociarle con nada ni nadie. Es exactamente lo que se mencionó en el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y en el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 12 versículo 29. Y es el mismo mensaje que se mencionó en el último libro revelado de Dios al profeta Muhammad, la pasada con él en el Corán, en el capítulo 112. Di, él es Allah uno, Allah es el absoluto, no engendró ni fue engendrado y no hay nada ni nadie que sea semejante a él.